Continúan las fabulosas ofertas de Madis. ¿Qué estás haciendo? Ah, no. Es que yo no me estoy arreglando. Yo estoy demostrando que este espejo de $19.95 queda en $5.99. Josibel, ¿por la compra de 30 balboas o más? Claro que sí. Y además creo que te va a ser como más bonita. Así lo siento yo. Sí, qué bueno que te sientas así. Le recordemos que durante estos 7 días este espejo está en $5.99. La semana más barata y fashion de todas.